¿Qué tipos de tarjeta Bancolombia existen? Bancolombia es una entidad financiera que se fundó en 1945 bajo el nombre de Banco Industrial Colombiano. Como su nombre actual lo indica, es originaria de Colombia, pero también presta servicio en Panamá, El Salvador, Puerto Rico, las Islas Caimán, Perú y Guatemala. A continuación, te detallamos cuáles son las tarjetas de Bancolombia. Número 1, tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito de Bancolombia funcionan con prestaciones de otros bancos. Estos son Visa, Mastercard y American Express. Por lo tanto, si eres cliente de Bancolombia, puedes obtener tarjetas como Mastercard Clásica, Mastercard Oro, Mastercard Joven o American Express Blue, Green y Gold, entre otras más. Cada una de ellas es distinta y con características diferentes. Sin embargo, su funcionamiento como tarjeta de crédito es similar, permitiendo el pago en cuotas de los productos que compres. Según qué tipo de tarjeta de crédito Bancolombia poseas, incluirá beneficios como acumulación de puntos, descuentos en establecimientos comerciales, seguro de viaje, acceso a salas VIP en aeropuertos y mucho más. Número 2, tarjetas de débito. Las tarjetas de débito en Bancolombia son extensiones del Banco Mastercard. Estas se encuentran en una amplia gama y cada una ofrece características diferentes. Entre ellas, puedes encontrar tarjeta débito Mastercard de Colombia y tarjeta débito preferencial Bancolombia. Estas tarjetas se distinguen por pertenecer a un nivel superior en la escala de tarjetas de débito de Bancolombia. Brinda distintos servicios que se pueden aplicar a asistencia de viajes, hogar y vehículo. También ofrece compensación en caso de demora del equipaje o pérdida del mismo. Número 3, tarjeta débito Bancolombia. La tarjeta de débito Bancolombia es la de gama superior dentro de las tarjetas de débito ofrecidas por la empresa. Esta es exclusiva para clientes preferenciales y brinda servicios de asistencia durante los viajes, que comprende asistencia del mismo para el hogar o el vehículo. También responden de forma compensatoria ante la pérdida o demora del equipaje. Número 4, tarjeta débito Bancolombia. Esta tarjeta está ideada para niños de hasta 13 años. Puedes pedirla de forma gratuita para pagar en algunos comercios sin la necesidad de llevar efectivo. Estas son las tarjetas que ofrece Bancolombia. Si el video te ha resultado útil, no olvides dejarnos un buen like y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!